¿Qué dice Pariete? ¿Cómo es la cosa, Mario? ¿Cómo está la venta de los bollos? Bien, años, sí estamos caminando suave, chévere, la gente está concurriendo acá. Sí compran, sí compran. Sí compran el bollito y vienen a comer. ¿Cuánto te venden el diario? Ah, bueno, eso es de acuerdo a como se fijan los demás, porque en últimas horas cuando nosotros, cuando nos visitan, nosotros tenemos una más, una salida. Déjame ver los bollos, déjame ver los bollos. Ah, no, los bollos están calientitos, estos son los que salen en internet con tilín, tilín. Estos son los que salen, estos son los que salen tilín, tilín. A nivel internacional. A nivel internacional. Tú sabes que en el internet esto sale a nivel internacional y que le hacemos una invitación especialmente a la gallada. ¿Y la gente sí viene a comprar? Sí, la gente de la Ciudadela, de todos los lugares. ¿Qué han visto en el internet? Sí, me han visto en YouTube, en el Twitter. A ver, dile que vengan a comprar. Ah, no, le hacemos una invitación muy especial a todos ustedes, muchachos, para que vengan a comer los bollitos del asesor de tilín, tilín. ¿Y quién te nombró mi asesor? Ah, bueno, tú me... ¿Quién te nombró mi asesor? Tú ya me lo dijiste claramente, que yo soy el sucesor de tilín, tilín. Oye, oye, ¿sieres que tú vendes con huesitos muertos los bollos? No, ñaño, no te pongas en ese tiro, que esto se mueve bajo la voluntad de Dios. Aquí no hay hechicería, ni brujería, ni magia blanca, ni magia negra. Esto se mueve bajo la voluntad de Dios. Porque dice... ¿No es con huesitos muertos? No, dice el libro de Narcóticos Anónimos, el libro azul, que los mejores días de mi vida están por venir. Y por eso es que la gente viene aquí. Inclusive, vienen a comer y a llevar. ¿Gente de otro país? Gente de Italia, Alemania, Francia. Ah, te dije la pregunta. Mis hermanos que viven en Inglaterra me piden porque saben... ¿Y dónde estás ubicado? ¿Dónde venden tú? Bueno, estamos ubicados aquí en la calle Mejía, Mejía y Villamil. Ahí en la bahía, a ver. Aquí en la bahía. Lodeado de los jugos. Ya saben, ñaño, con chillango y con chirarán. No, ese jugo es un jugo elaborado a base de agua de bidones. Ese jugo, el extracto de la naranja. ¿Qué usted lo vende? Es suyo. El extracto. Es de mi primo, es de limón, ese man, loco. ¿Cómo? Es de limón, ese man. ¿Qué pasa que se llama limón? Son personas cultas y honestas. Y honestas. Cuando hablamos de honestidad, hablamos de verdad. ¿Usted no es culto? ¿Usted no es honesto ni culto? Habla serio, loco. ¿Acaso es que si no fuera ni serio ni culto, entonces no estuviera vendiendo aquí, sino que no hubiera hecho un antisocial en las calles, robándole a mi prójimo. Pero ahora ya no. Ahora yo me puedo tropezar con la ley y la ley me da un respaldo porque saben que soy un hombre trabajador, culto y honesto. ¿Cuántos hijos mantienen aquí? Ah, bueno, yo mantengo, ya no mantengo a nadie. ¿Y tus hijos? Ya no mantengo a nadie, porque cada quien tomó su destino y salió. ¿Se fueron de la casa? Se fueron de la casa. ¿Pitearon sin pitear? No, sin piteo. Ellos se van porque tú sabes que a las chicas siempre les gustan los hombres y a los hombres siempre les gustan las chicas. Ah, ¿cuántas mujeres tienen? Bueno, tres. ¿Y todas tres tienen? Ya tienen los suyos. ¿Y los yernos te quieren o no te quieren? Ya, cortarle nota que esos manes son otro tiro. ¿No te quieren tu yerno? Esos manes son otro tiro. ¿No te quieren tu yerno? Lo tengo loco. ¿Por qué lo tienen ahí? Lo tengo allá porque cada quien tiene que dependizarse y hacer su vida. Lo suyo, lo suyo. Es que tenemos que romper la dependencia cuando ya tenemos el compromiso ser. Ay, ay, ay. Pero tú si lo quieres a tu yerno. Claro, y le hacemos una invitación especial a la gente que venga a comer los bollitos pelucones que salen en redes sociales, ñeco. Venga a comer, mi pana. Para que coja color, para que coja color. Ey, coja color, coja color. Coma, coma los bollitos pelucones que salen en redes sociales. En el Facebook. Con el negro Mario Cabeza. Sí, que es linti, linti. ¿Cómo lo hacen los bollos? Con chillangua, con chirarán, con albahaca, con hierbabuena, con orégano. Y todos los juguetitos, tío. ¿Con todos los juguetitos? Con todos los juguetitos, papi. Pero tu yerno no le da. No, esos manes no, son otros tiros. Llegan sus juguetes. Esos manes son otros tiros. Tienen que pagar también. Tienen que pagar. Aquí todos, aquí todos vuelven. Así se llama aquí el lugar. Así se llama el lugarcito, el rinconcito. O sea, tu número de teléfono para que te llame, bro. Ah, bueno, el número de mi teléfono está ubicado en esta papeleta porque no tengo mucha memoria. Para hacerlo es el 089-98-25-71-337. Ya, gracias, ñaño. Chévere. Venga a comer, venga a comer, pariente. Venga a comer, familia. Venga a comer con la cuicuirimba, ñeco. Venga a comer, familia. Venga a comer, mi negro. Venga a comer como negro, pariente. Venga a comer mi sangre. Venga a comer, que esto está de primer orden. Con tilín, tilín.